Y para terminar, un viaje a la Antártida. Con las interpretaciones modernas que se hacen es cada vez más importante. Ahora podemos ver con más precisión cómo está cambiando la guerra. Esta información está volviendo a la vida después de casi un siglo. La Antártida, la última frontera. Nosotros somos la muerte. ¡Electropop Magallanico! La Antártida, la última frontera. La Antártida, la última frontera. Año Polar Internacional. Año Polar Internacional. Año Polar Internacional. La Antártida, la última frontera. La Antártida, la última frontera. La Antártida, la última frontera. Año Polar Internacional Año Polar Internacional Año Polar Internacional Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.